Pretenden impulsar el crecimiento de la región mediante la agricultura a través de la creación de asociaciones de pequeños productores a fin de que accedan a diversos beneficios que les permitan mejorar sus ingresos. Entonces creo que la primera estrategia es fomentar la asociatividad, que puedan negociar confianza entre ellos y fortalecerse como empresa. Y a la vez eso también les permite ir hacia los gobiernos locales y presentar sus propuestas ante ellos, porque a veces no se identifica bien, hay una desarticulación. Yo creo que es la asociatividad, tanto a nivel de productor como también la articulación entre los diferentes niveles del Estado. En nuestra región existen al menos 200.000 pequeños agricultores que ven limitadas sus opciones de progreso al enfrentarse solos a las grandes industrias. Al formar sociedades se abrirán nuevas oportunidades, considerando el importante número de hectáreas de terrenos cultivables que ofertarían. Exacto. Por ejemplo, una alternativa frente a eso es la asociatividad. Ahí se han visto casos, de hecho, si uno va a negociar con cinco hectáreas de producción, no tiene mucho poder de negociación en precio. Pero si van a hablar ya 500 personas con 500 hectáreas, ya estamos hablando de una negociación. Esta problemática fue analizada por especialistas, autoridades y funcionarios del Ministerio de Agricultura, en mesas de trabajo durante el panel Foro de Inversión Pública en el Sector Agrario, organizado por la Asociación Civil CDEPAS Norte.